Y el ambiente en Río de Janeiro, previo al inicio del Mundial, se va animando, ya sea por los aficionados que esperan con ansias el inicio del torneo, o también por los que protestan en contra del mismo. Ana Veciana nos tiene el reporte. En las calles de Río de Janeiro solo se ven los tres colores de Brasil. A menos de una semana para que empiece el Mundial, bares y tiendas decoran los locales con auriverdes para apoyar la selección del país. Este conjunto de restaurantes, por ejemplo, se puso de acuerdo en comprar guirnaldas para adornar el ambiente durante la transmisión de los partidos. Estos bares son los más decorados de Copacabana. Creo que va a atraer muchos clientes. Más allá de las tonalidades de la bandera de Brasil, lo que realmente se ha convertido en un símbolo para los brasileños es este dibujo de aquí. El fuleco, la mascota de la Copa. Imanes, toallas, muñecos. Todo tipo de objetos diseñados para esta gran ocasión. Pero toda esa euforia e ilusión también se mezcla con la indignación de algunos colectivos, como los de seguridad privada de los bancos. Aunque ese desencanto puede desencadenar repentinas protestas durante el Mundial, los brasileños siempre lo solucionan con una buena caipiriña. Desde Río de Janeiro, informa Ana Beciana. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina. Adrenalina.